¡Qué horror! Son tragedias, yo sé, espantosas dentro del mundo de la música. ¿Y de cuáles serían las cosas buenas, las cosas malas en retomar toda esta carrera y todo este éxito espectacular que les ha pasado? A ver, cuéntenme. Es que yo ya hablé. Buenas. Somos tan respetuosas. Que ahora le toca a otra. Le toca a May. Buenas, la sorpresa que nos hemos llevado de esto. Eso ha sido fantástico. Buenas, el saber que nos llevamos muy bien. O sea, buenas, el darnos cuenta que nuestras cinco voces hacen un magnífico color de voz que tiene el nombre inesperado. Buenas para Pandora, es que hemos aprendido a bailar coreografías muy bien y cantamos a la vez. Y para las chicas, bueno, ya cantaban en armonías, pero que tenemos unas armonías en muchas partes del show. Se canta total y completamente a capela. Es que eso es porque tienen voces espectaculares. Yo quisiera subrayar, tipo, ¿no? La gente que es muy linda y que siempre quiere ir como, ay, qué lindas. Y te dicen, es que Flannes no canta. No canta. No cantan. Mangos. O sea, cantan y cantan. O sea. Mangos. Por favor. Mangos, mangos, claro que cantan. O sea, ciertamente ese es un piropo. O sea, la gente, y sé que lo hacen con ese afán bonito, pero sienten que al agredir al disque contrincante, te vas a sentir mucho mejor. ¿Y qué crees? No. A mí me incomoda mucho. Cuando tratan mal a alguien más por querer halagarme a mí, me parece muy feo. ¿No es padre, hermana? Lo padre es que se canta a capela. Ahí sí no hay mentira. Ah, claro. O sea, no hay manera que digas. Para, muestra un botón. A ver, a ver.